La semana pasada saltó a los titulares que el iceberg llamado A23A con una superficie de 1540 kilómetros cuadrados, más del doble que el de Londres de 607 kilómetros cuadrados y un grosor de 4 kilómetros, comenzó a moverse después de 30 años pegado al fondo del océano. Ahora, el British Antarctic Survey publicó un video e imágenes captados por RRS Sir Davis Attenborough que muestran el mega iceberg extendiéndose en la distancia más allá del buque de investigación. Aunque el A23A se desprendió de la plataforma de hielo de Filchner en 1983, permaneció encallado en el lecho marino hasta la semana pasada. El 24 de noviembre, el mega iceberg se liberó y comenzó a desplazarse fuera del sector del mar de Wendell hacia el océano austral. Según el BAS, es probablemente que la corriente circupolar antártica arrastre el mega iceberg hacia el callejón de los icebergs. Esto lo sitúa en la trayectoria habitual de los icebergs hacia las islas subantárticas de Georgia del Sur. Los expertos esperan que sus investigaciones los ayuden a determinar qué tipo de vida podrían formarse alrededor del A23A y cómo este iceberg y otros similares afectan al carbono del océano y a su equilibrio con la atmósfera.